¡Hey hola a todos! Aquí presentes su amigo Grillo y estamos de vuelta amigos en otro video más para el canal y esta vez estamos en un nuevo video de Clash Royale Y hoy venimos con algo muy interesante y que puede quedar divertido pero vamos a ver el asco porque digo vamos porque aquí está Flashon Bueno la última vez que vino Flashon jugamos simplemente batalla 2 contra 2 y hoy lo vamos a volver a hacer pero creí que podría quedar divertido y interesante hacer lo que hice yo una vez que fue el mazo de los duendes Yo aquí está lo traigo en el 5 como pueden ver está arriba las 4 cartas de duendes que tengo me falta todavía la panilla de duendes pero no la tengo Y lo completé con esto de abajo que es montapuercos, ariete, tengo flechas y esqueletos y Flashon tiene lo mismo solo que tiene algunas otras cartas Ya va, ya va, entonces él tiene un poco más variado de cartas que yo así que vamos a jugar cartas, cartas, vamos a jugar batallas 2 contra 2 y a ver que tal nos va Bueno, esperemos ganar las 3, ¿no? Bueno, espera, espera, primero voy a abrir, eh, tengo un cofre aquí, el de coronas, a ver si me sale algo Igual me sale algo de duendes y lo puedo mejorar y tener más ataque, quién sabe ¡Ojo! Me salió un tiro de mosquetera y no la tenía Gigante noble Lapida y mortero Con mejora disponible Bueno, a mí yo tengo el tiro de mosquetera, aunque no lo sé usar, ¿tú lo sabes usar? No, güey, no me gusta utilizarlo porque es muy caro, o sea, güey, a con... Nueve, ¿no? Sí, güey, es la carta creo que más... Más cara que hay Bueno, vamos a ir por la primera batalla, amigos, así es que manda la Flashon Bueno, amigos, ya estamos aquí, miren, ahí está ya Flashon presionando todas las cartas como vil estúpido Nada, 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 familia friendly, familia friendly A ver, yo empiezo con el barrio de duendes de lado izquierdo, güey Ve, ve guardando el dixir Ay, 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 se viene todo Se viene todo, hombre, a ver Ándale, yo pongo los esqueletos en la parte de atrás Y pon, eh, los duendes con lancha para que ataquen al... al Baby Dragon Tenemos que chingar al... al gigante, eh Pongo duendes normales, ya pusimos las dos chozas, es que damos asco ¡Nos van a destrozar! No hacen mucho daño Pon, pon, pon dones Pon dones Bueno, el P.E.K.K.A. se distraía Lo distrajeron bastante bien Ay, 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 que nos matan Que nos matan Voy a atacar a la de la izquierda Ay, me bloquearon el montapuercos Pero recibí un poco de daño Vamos a ver si podemos empatar la partida Con esos duendes se mueren, ¿no? Sí Sí, 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 se mueren, se mueren Quedaron dos, quedaron dos Hay que pensar un pus A ver Con qué podemos Ay, 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 ahora nos toca defender Antes de que pase algo más A ver, empiezo con las fechas Y... No, es que tenemos que matar al mago primero Pongo el ejército de esqueletos, ¿eh? Es que los han... Los están matando muy rápido ¡Ve todo lo que se viene, Lul! Pongo choza para que se distraigan algunos Ese mini P.E.K.K.A. nos sigue Y mira, mira, mira Cómo baja la vida Increíble, ¿eh? Bueno, primero partida Nos fue mal Pero así es esto, ¿no? Así es esto Pues es normal que usando puros duendes Nos matan las cartas muy fáciles Pero a ver si en la segunda ya podemos ganar A ver, chicos Ahora sí tengo para empezar la choza La pongo, Blason Hay que llenar todo la choza, men Ok, ok, ya tengo la choza ¿Quién es el barril de adelante? ¿La de aquel, la qué? Ok, ok Bueno, el barril de adelante Bueno, mira, aquí hemos puesto ¡Va, va, va, va! Sí, tirar un misil Hay que tirar todo El ataque por la izquierda Ojo, que cae, ¿eh? Que cae A ver, pongo aquí yo El ejército de esqueletos Y ayudo Ana, con tu tornado Ayúdame, ayúdame Ándale, ándale, ándale Yo creo que... Sí, ya se defendía eso Se cae la torre Se cae la torre de la izquierda Con razón Ahí está Empezamos mejor en esta, ¿eh? Empezamos mejor en esta También pongo duendes con ansa yo Ok, ya tenemos que atacar un poco la torre Sí, hay que empezar a atacar Pero poco a poco Valkyria, con esos murciélagos se mueren, ¿no? Sí Sí, claro Mira, mira esos duendes Mira esos duendes Ponemos choza, ¿eh? Pongo una parte de atrás Te llevo con la torre Lo malo es que tiene en el cohete Aunque estaría bien Que estemos haciendo eso Porque, mira Así lo van defendiendo Y si ellos vuelven a usar el cohete Podemos volver a hacer el ataque De hace un momento A ver Aunque Estos me preocupan, ¿eh? Voy a soltar flechas No van a hacer... Ah, no, sí, mira Así lo defendemos bien Ellos traen choza de bárbaros, ¿no? Ojo Volvemos a tirar toda flecha Por la izquierda, por la izquierda, por la izquierda Yo también tiro el otro barril de grandes Ahí está Vamos, vamos, vamos Va a recibir mucho daño, va a salir Ahora Ya, yo creo que ya hicimos bastante daño, ¿eh? Ahora hay que defender otra vez A ver Esos esbirros No tengo flechas, ¿eh? No tengo flechas Pero pongo los... Uy, el dragón infernal Necesito las flechas Voy a poner los duendes normales Nada más para distraer Ahí está, mira Se distrajo, se distrajo Bueno, bueno Defendimos, defendimos Pongo otra choza Ya se destruyó la que teníamos Viene por dos el Ixir Hay que llenar todo a chozas A chozas ¡Ojo! Hay que tirarles eso Hay que tirarles eso Pongo ariete Y yo voy atacando Poco a poco por la izquierda ¿Vale? ¡Nol! No tengo las flechas listas ¡Mira eso! ¡Mira eso! El monta está pegando El monta está pegando Mira los duendes ¿Pero qué es esto? Sigo colocando ¿Dónde me sigo colocando? ¡Puedo más duendes! Sí, la izquierda, la izquierda A ver Voy a poner una choza Ahí en medio de los rondos Que sirva de escudo ¡Aguantamos! ¡Aguantamos! Doble choza Increíble ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! Por una corona Pero vamos a obtener La primera victoria del día ¡Ojo! Y casi tirábamos La del centro Mira todo lo que estaba llegando Bueno, segunda partida Ya nos fue mejor Bueno, chicos Ya estamos de vuelta Después de estar En un bucle temporal En donde no me dejaba salir De una batalla No entiendo por qué El botón de cancelar Créanme que no sirve para nada ¡Ojo! ¡Tran duendes también! ¡Flaston! A ver Los... Necesitamos la choza Y todo eso Empezamos a producir En donde se Se viene todo ¡Se viene todo! Pongo ejércitos Los esqueletos ¡Tienen lo mismo! ¡Tienen lo mismo! ¡No! Se siente raro, ¿no? Pero yo creo que Sí lo podemos defender Aunque quedaron Con mucha vida ¡No! ¡Furia! ¡Flazon! ¡Flazon! ¡No! ¡Pon más buenas! ¡Pon más bien! ¡No! ¡No podemos poner otra cosa! ¡No te malicien! ¡No te malicien! ¡No te malicien! Ya defendimos, ¿eh? ¡Defendimos bien! Bueno, más o menos Ya nos quedó con 500 La maldita torre A ver Ya que no están poniendo Nada más Hay que atacar el lado de la izquierda Pongo barrido de anes De la izquierda Derecha, perdón Ahí va el monta Ahí va el monta Tú defiende ¡No! ¡No me lo desprende elixir! Puras chozas, ¿no? Puse los secretitos Ya, defendido 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 Bueno, bueno, bueno A ver ¡Uh! ¿Cómo va a llegar todo eso, eh? Mira, mira Los murciélagos ¿Cómo comen? ¿Cómo comen? A la pinche 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 ¡No! ¡No! ¡No lo recono! ¡Ojo, furia! Plasa, plasa No será la torre, ¿eh? Sí, ya la torre No puede ser A ver Mato todo eso con las flechas Eso Ahí está Hay que atacar La torre de la derecha Que es la que tenemos Más dañada Ah, no De hecho es la de la izquierda Bueno, yo toco la de derecha Tú es la de la izquierda Olvídalo Las dos, entonces Tira una, tira la duendes No Tenemos que tirar Al menos una torre Si no, eso no se va a empatar A ver Producimos más bandes Más bandes El de la izquierda También viene un montón Fleson Pongo flechas Pongo flechas Pongo flechas Ahí está Hay que ir por la torre Hay que ir por la torre Ya Pongo montapuercos Y barrido de duendes Qué buen tornado Qué buen tornado Ojo La de la derecha cae La de la derecha cae Ahí está Hay que defender eso Hay que defender eso Ahora vamos por la de la izquierda Fleson Por la de la izquierda No bañemos por la de Medio Izquierda Pongo ariete Pongo ariete Flechas Ay, ese ariete No llegó Cuidado con el dragón de ahí Ándale, ándale Pongo barril por atrás Tú detenos con Vamos barril Vamos barril Por favor Tíralo, tíralo Oh, 215 Tira tu barril Vamos, vamos, vamos No 127 A flechazos A flechazos 38 Mi barril Mi barril Picoteo, picoteo Ahí está Pero bueno Ya para finalizar el video Voy a abrir un cofre gigante Que tengo aquí Flechas Vamos a ver si me sale Algo interesante De momento oro Bueno Ojo Venga es birro Yo lo tengo Apenas lo tengo yo No, no lo tenía 15 chozas de duendes Mira Mazo de los duendes Y me dan choza de duendes 163 bárbaros de élite Y Trio de mosqueteras 24 Que no sé No sé Si vaya a utilizar El trio de mosqueteras Pero bueno Bueno amigos Aquí le vamos a dejar Dejen su like Para más mazos En conjunto con Fleson Porque estaremos trayendo A lo mejor traemos El de las chozas Fleson No, todavía no Pero ya subí el de las chozas Así es que Si es muy apoyado el video Y les gusta Próximamente traeremos El de las chozas Que va a estar divertido Porque van a ser duendes Y los bárbaros Imagínate Así que bueno Aquí lo vamos a dejar Si quieren dejar su like Compartir el video O suscribirse Para ver más contenido Así Se los voy a agradecer Gracias por estar aquí Un día más Y Fleson Algo que decir Que no suscriban A mi canal Digo ok Por cierto Estará el canal De Fleson En la descripción Para que vayan a visitarlo Porque está un poco Estancado Pero ahí va Ahí le va echando ganitas Nos vemos En el siguiente video amigos Adiós Adiós Adiós